güey que lo que mi gente mira lo que te traje hoy veremos la respuesta de los jugadores ante las gpus decepcionantes gpus de 8 gigabytes así es esto es óyeme manito óyeme a mí esto es importante esto puede definir la respuesta de envidia amd intel al momento de ofrecernos gpus a ciertos precios señores no vale la pena que te vendan una gpu de 8 gigabytes por 400 y pico de dolitas manito la respuesta de nosotros los jugadores es importante y quiero hablarle aquí sobre unos números de venta que he estado viendo sobre esta tienda alemana main factory pero que quiero que veamos aquí quiero que tomemos como referencia no que si se vende mucho envidia md interna de esa vaina lo que lo que queremos ver es la respuesta de la gente al momento de ponerte a ti y a elegir una gpu de 8 16 y yo sé lo que vas a decir en 6 hay gpus de 16 que son las que vale la pena yo lo sé pero oye manito me están contando hasta 500 dolitas 400 y yo no le llevo a eso sí pero vamos a ver el contexto que ha estado ocurriendo porque esto es bastante determinante miren para dar un poquito de contexto y entendamos ustedes saben que yo he estado luchando con este tema de las gpus de 8 gigabytes gracias a dios hemos tenido esta visión porque jugamos y vemos qué ocurre con ciertas gpus que se están quedando atrás y más cuando utilizan ciertas tecnologías manito las tecnologías consumen también memoria de vídeo y esto la gente no lo quiere entender qué ocurre que porque sale un juego le va bien ese juego entienden que ese sería la generalidad todos los videojuegos van a correr bien con 8 gigabytes entonces que ha estado ocurriendo miren lo que ocurre es que vamos a ver más adelante también una suite de tecnologías por ejemplo en el caso de nvidia ya vemos lo que consume ray tracing hemos probado múltiples gpus de 8 gb a 50 60 la tenemos por aquí 40 60 ti oye y siempre se ahoga el rendimiento con el tiempo se va degradando caen entonces ahora más adelante cuando llegue en el fcr resto también va a traer inteligencia artificial algunos modelos de inteligencia artificial que va a ser que las gpus de 8 gigabytes de amd que compraste se te queden en la manito ahogaditas ahí entonces también te voy a mostrar por aquí unas muestras así de rendimiento rapidito para que veas lo que implica comprar gpus de 8 gigabytes y yo sé muchos me van a decir sensei que la gpu de vídeo 8 son las más baratas yo sé yo lo sé hay de 16 cuentan 500 de olita eso es un tema no no le llego bueno en esos casos yo lo puedo entender pero las cosas son como son miren qué pasa main factor estado revelando que las gpu de 8 gigabytes han sido desechadas por los jugadores y vemos aquí unos números reveladores de las gpu que se han estado vendiendo hasta el día 2 de julio y podemos ver aquí que de manos de envidia señores las gpu las rtx 5060 ti de 16 gigas se han vendido mil 675 unidades y los modelos de 8 gigabytes solamente se han estado vendiendo 110 unidades esto representa señores alrededor de un 6 por ciento de lo que es la venta de la rtx 5060 ti de 8 gigabytes eso está bastante bien señores ustedes saben que estas gpu ese 6 por ciento no lo quieren vender de que a la tan de que que la tan son la gente que pueden comprar solamente esta gpu porque son la gente que se merecen el scrap ojito con eso sea ese 6 por ciento sería para la tan esencia para que tengamos una idea de cómo se ve esto en ciertos mercados yo sé que hay tiendas que abusan eso yo lo entiendo pero también vemos en el caso de md es peor aún aquí en el caso de md podemos ver que de las rx 90 60 xd podemos ver que se han vendido la versión de 16 se han vendido 885 unidades y solamente se han vendido 30 unidades desde la versión de 8 gigabytes ustedes saben aquí en el canal también pude comprar una 90 60 xd de 16 gb por el tema del precio o sea que en este caso también de md esto representa un 3 por ciento aproximadamente un 32 por ciento de gpu de 8 gb vendidas en esta tienda alemana main factory entonces viendo estos números y viendo también el drama que han tenido algunos youtubers por ejemplo medios grandes que no le han mandado la gpu de 8 gigabytes las empresas se han estado escudando de que estas gpu de 8 gb son para mercados emergentes latinoamericanos que eso no es para mercados estadounidenses ciertos mercados ustedes tienen lo que le quiero decir a nosotros aquí quieren mandarnos este porcentaje así va lo que la gente desecha para allá eso es lo que te quieren vender a ti aquí a sobreprecio entonces esta respuesta es importante porque ya ellos saben hace tiempo eso se viene visualizando de que estas gpu no se venden entonces que va a obligar a envidia md en estos mercados que simplemente se enfoquen en exportar más gpu de 16 gigabytes en adelante las de 8 para la tan entonces cuando tú veas tu influencia el favorito que te venga diciendo mira que la de 8 es bacana y dura ya tú sabes manito sácale el dedo el pano y sacarle el dedo el pano porque él debe saber que en las últimas tecnologías los últimos videojuegos manito si no tienes más de ahí te estás quedando y aquí podemos ver una lista de lo que ha estado vendiendo main factory aquí algo resumido hasta el día 2 de julio y podemos ver números interesantes se ve que está liderando todas las gpu de fija las versiones de 16 han estado liderando y eso está bien aquí podemos ver algo del precio yo sé que aquí vemos precios en euros pero deben saber algo que y es algo que se queja la gente oye veces y también hay que entender que hay gpu que están sumamente costosas y aquí en mi mercado mi tienda de la esquina el tipo que vende fruta vende tarjeta también y ese pana la vende carísima oye tú sabes lo que tú vas a hacer con ese pana no le compré nada lo oye tú sabes que lo que va a hacer deja que se la coma las tarjetas que se la coma hoy que se la coma cuando el pana vea que nadie se la compre él tú sabes él va a reflexionar y le va a bajar el precio o algo va a ser porque el problema son los precios mira por ejemplo una gaming trío aquí podemos ver que 527 euros esto es mucho parece ensamblado entiendo yo lo solo puedo comprender o sea hay situaciones que se dan pero ver versiones de 8 también que caras esto es algo que debemos ir desechando entonces que estado ocurriendo bueno la respuesta aquí tuya de los jugadores va a dar aquí un golpe sobre la mesa como envidia y amd nos han estado tratando en este sentido señores la memoria de vídeo es sumamente económica para estos grandes ensambladores eso es barato compay lo que pasa es que ellos nos quieren resolver un problema o sea ellos quieren que tú te limites o sea que tú tengo un escenario como este por ejemplo es saber como este donde vemos que aquí se está utilizando una versión una 5060 ti de ocho mil 440 p la versión la 16 con un ray tracing en alto y diles es balanceado que ustedes saben que a mí no me gusta ese acercamiento para mí diles es calidad pero cada quien hace la prueba como le da su gana aquí vemos que el golpe el rendimiento que lo que pierdes y esto imagínate pondera estamos viendo aquí el doble manito el doble o sea tú puedes ver pruebas y vemos también cómo cómo se comporta el frame time debemos ver eso también el frame time mira cómo mira cómo se comporta el frame time vemos aquí que esta parte no es estable que lo que richard que lo que hay aquí vemos también en otros videojuegos aquí como el cyberpunk podemos ver que en ciertas versiones y ciertas gps que son de 16 de 8 vemos cómo se comporta aquí estamos viendo la comparación de los altos generacionales de estas gps y vemos la situación que se puede dar aquí pero compadre que debemos entender que estas gps no satisfacen las necesidades de los últimos videojuegos populares que utilicen las tecnologías y yo sé yo sé que hay mucha gente que le gusta justificar eso si usted lo justifica dele para allá compre y como también vimos la respuesta de frank eysor que estuvo diciendo que estas gps son para usuarios que solamente juegan competitivo mire siempre le van a buscar la forma para justificar eso pero al final tú eres el que sabe me ha gustado mucho ver la respuesta de los jugadores que han estado desechando estas gps tú sabes que el que compró una versión de 8 ya está sufriendo y más cuando lleguen las tecnologías así de lleno cuando lleguen tú sabes manito ahí te quedas o sea te quedas ahogado porque básicamente vas a perder rendimiento estabilidad y ustedes saben cuando empiezas a utilizar memoria del sistema también ahí tenemos inconveniente y nada señores déjame saber tus impresiones con respecto a esto de verdad me siento muy contento con respecto a esto me siento bien me siento contento porque esto es algo que yo vengo hablando desde hace bastante tiempo viejo o sea hay pila de adivinadores que han estado hablando de esos temas que creció que quiero que si yo cuánto que el sencillo que eso es mentira míralo ahí compadre pero ya tú sabes ahí ya te la dejo a ti tú la coge o la deja ya tú sabes nos vemos ahorita manito cuídate mucho un abrazo y nos vemos en los próximos vídeos del club ya ustedes saben chao chao